Nos encontramos en el circuito de Vic, en el GP4 del campeonato SKC. Esta es la Race 1 del grupo 3. Comienza la carrera, mi tiempo de reacción aproximado es de 0.22 desde que se baja la bandera hasta que mi pie está completamente acelerado. Era la primera carrera que corría en condiciones de mojado. La mitad del circuito estaba húmedo y dos curvas super mojadas. La primera que encontramos aquí a izquierdas estaba imposible, pero es que esta derecha será un festival. Gente trompeando y mi única experiencia era en el simulador, así que intenté salirme de la trazada habitual porque teóricamente con la goma se patinaba. Entonces por aquí iba por el interior por ese hecho, que estaba más seco. Aquí adelantó un piloto y mi intención era quedarme detrás de Joel e ir progresando los dos fundos. Esta curva parecía que no, pero estaba bastante seca. Aquí empujé a Joel y perdí algo de velocidad, pero la verdad no me perjudicó mucho. Volvemos a la zona que estaba bastante mojada y aquí a la derecha se empezaba a hacer un pelín de carril y esta primera izquierda se estaba algo mejor que en la vuelta anterior. Aquí frenaba y el car no giraba, entonces era un poco suerte hasta que salías aquí por el exterior, que agarraba un montón, que era mi única baza. Aquí adelantó a dos pilotos, pero en esta curva la hago demasiado por dentro, pierdo mucha velocidad y el piloto de atrás, Joel Palacio, se adelanta y le dejo pasar. Y seguimos con la táctica que tenía yo en la cabeza desde el momento de la salida, pegarme a él y tirar punto. Aquí me dieron un pequeño golpe por atrás, perdí mucha velocidad porque me le di al piloto de delante y salí completamente parado. Estamos realizando esta grabación así en boceno porque me da un poco de miedo poner el Media Mod con la GoPro porque perdía la impermeabilidad y entonces había problemas de que se me rompiera la GoPro. Estoy probando este formato para ver qué tal funciona y si os gusta más o no. Aquí me fui muy largo, pisé la pintura roja y digo ya no gira. Aquí vemos a Hugo Ruiz pasándonos a todos como un animal. Se mete al interior, frena en su casa y pasa a tres de un momentito, es flipante. Aquí yo vi a Joel que intentaba ponerse detrás suyo y dije yo también quiero seguir para adelante. ¡Gracias! En este momento me empecé a poner un poco nervioso porque digo pierdo el tren de los de delante. Volvemos al sector mojado y el piloto del casco azul comete un pequeño error y lo consigo pasar en la primera curva que estaba húmeda, pero ya no tanto como las dos primeras vueltas y agarraba bastante más. Aquí sigo buscando el exterior que era la zona más seca para coger el grip lo antes posible. Aquí vemos como los pilotos que tenía justo enfrente empiezan a luchar y puedo recuperar el terreno perdido con el piloto anterior. Joel hace un doble adelantamiento, Arnauz Solé la verdad que muy limpio no me cierra la puerta y puedo pasar. Salgo bastante mal de esta última curva, me botó muchísimo el car cogiendo el piano interior y se me iban un poco los tres pilotos de enfrente. Al estar la pista cada vez un poco más seca intentaba coger los pianos, pero la verdad no debería haberlos cogido tan fuerte. Volvemos a la curva del patinaje artístico, Arnauz Solé se mete por el interior, pero consigo con mi táctica de salir por el exterior de la pista adelantarlo de nuevo. Le hago la seña de que quería tirar para adelante a ver si nos pillábamos para no lo echar absurdamente. Me lo estaba pasando en grande en este momento. Por mucho que estaba sufriendo porque perdía los que tenía enfrente, pero me lo estaba pasando genial. Aquí cogí el piano una barbaridad. Pensaba que volcaba el car porque lo cogí, pero bueno. Llegamos otra vez a la curva del patinaje y cada vez se iba secando un poco más por el exterior. Por el interior yo creo que patinaba muchísimo. Aquí consigo hacer bastante mejor la curva que el piloto de enfrente. Le recorto muchísimo. En esta también le recorté bastante. Aquí hice bastante mejor la curva que él. No lo dudé ni un segundo, le lancé el coche y lo pasé. Entramos en la última vuelta. Veía que los tres de delante se empezaban a pelear y tenía algo de esperanzas de llegar, pero muy pocas la verdad. Me sacaban muchísimo trozo y no confiaba nada en llegar. Aquí vemos como estaba completamente seco esta curva y vemos aquí a la izquierda como un piloto se ha salido y ganamos una posición gratis. Estas curvas ya estaban completamente secas, se podrían hacer igual que seco. Aquí yo creo que deslice bastante, pero no me impidió acercarme a Joel que estaba aquí luchando contra otro piloto. Y en esta curva le recorté muchísimo. Aquí yo creo que debería haberle tirado el car por el interior. Pero confié en el interior de la última curva. Me salió muy mal porque empuja a Joel. Y me pasó a Arnausulé como un misil. Al menos hice que Joel ganara una posición, pero a mí me perjudicó. Una carrera muy divertida y para ser la primera del fin de semana, muy contento. Espero que os haya gustado esta nueva versión de vídeos. La semana que viene tenéis la carrera 2. Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video